Sofía, Sofía, Sofía Mira, no me molestes más Y escuché todo lo que tenías que decirme ¿No dices que soy insignificante en tu vida? No, 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 eso lo dije porque estaba muy dolido, perdóname No sabía que no habías visto el video que te mandé Pensé que lo habías visto, lo habías despreciado Pero Dante me explicó No me interesa No, no, porque tienes que entender eso No me interesa Lo que pasa No me interesa No me interesa Te amo Y quiero estar contigo Soy la vergüenza de las redes Y encima me quedé sin trabajo ¿Qué más puede pasarme? ¡Sofía, no! ¿Y eso? Ay, no Es el grito del señor Pichón Pobrecito está sufriendo porque ahora es un pobre triste desempleado ¿Me interesa? ¡Aléjate de mi hija! ¿Y tú qué ibas a hacer? ¿Te volviste loca? ¿Que ibas a besarlo? ¿Vas a regresar con él? ¿Que yo ya no puedo estar con nadie? ¿Acaso me lo vas a impedir? ¿Sucede algo? Dile a tu hijo que mantenga la distancia social con mi hija Escúchame, tú ya lograste que me voten del trabajo Ahora amárrate a este Porque no quiero que se acerque a mi hija Porque va a poner en peligro a toda la casa Y después no quieres que todo el mundo te vea como si fueras un cavernico, ¿verdad, papá? Ay, ay, ay La historia de toda la vida, Pichón Pero ahora con la pandemia a tu favor, ¿no? Bueno, ¿y si se hacen una prueba los dos? Hasta que no haya vacuna Mis hijas no besan a nadie Si supiera Pichón, hay situaciones que no puedes reprimir ¿O sabes qué? Esto ya es suficiente Alex, aléjate de mi hija Y yo me voy a buscar trabajo Así que no tengo tiempo para perder acá Estás muy enamorado de esa chica, ¿no? Mucho Uy, Sofía, vimos todo y estuviste a punto de... ¡Fuera! Uy, qué piña de mi papá, justo suena feo ¡Fuera del cuarto! ¡Fuera! Ya, ya, ya Sofía, ¿podemos hablar, por favor? ¡Fuera! No me vas a hacer sentir culpable por cuidar a mi familia Tú no quieres cuidar a tu familia Tú solo piensas en ti mismo ¡Fuera! Vengo a ofrecerte un trato Tú aceptas que Alejandro esté con Sofía Previa prueba molecular Que en este momento yo puedo solicitar y pagar Y yo hablo con Luis Felipe para que no te despida Además, escribiré otro post Diciendo que todo fue solucionado Que todos hemos aprendido algo de este tema Y que he aceptado tus disculpas ¿Qué dices? ¡Fuera! 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 ¡Fuera!